Durante la quinta reunión del Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la rectora Lilia Cedillo destacó la implementación de programas como Cuota Cero para estudiantes de la BUAP que vivan, que estén domiciliados en San Pedro Zacachimalpa, donde hoy está Ciudad Universitaria II, y un bono económico para 2,400 profesores que viene ese bono de recursos federales. Estos programas buscan apoyar a sectores vulnerables sin afectar la estabilidad financiera de la universidad. Cuando hay un manejo honesto y transparente de los recursos, se puede hacer lo que hicimos ahorita, como el crecimiento de CU2, como el otorgamiento del bono a los hora clase, sin trastocar la funcionabilidad de nuestra institución. Me da mucho gusto que se haya autorizado la Cuota Cero para los jóvenes que radican en San Pedro Zacachimalpa.